Estaba perdida, eh Conocí me salta Conocí me salta Estaba perdida Perdida, perdida, perdida No, no, no Estaba perdida Perdida, perdida Como es tradición, la Facultad de Medicina de la UAS Llevó a cabo su tradicional festival navideño Mismo que contó con la participación De grupos del estudiantado desde el primero Hasta el quinto año Los amigos no se levan A las dos de la mañana Los amigos no se levan No olvidé la misma cama Los amigos no se conocen por el pueblo Por eso la peinventa es la palabra No le pego Los amigos no se levan Los amigos no se levan Al dar la bienvenida El doctor Gerardo Alapisco, director del plantel Expresó Quiero agradecer mucho Hay padres de familia, la verdad Bienvenidos padres de familia Acompañen a sus hijos A este importante evento Igual a todos los docentes, alumnos Todos, quiero también Decirles Que este festival navideño Es un festival que tiene que ver mucho Con los ejes estratégicos Que nuestro señor rector Doctor Juan Neurojo Negraliera Ha implementado en nuestra universidad Y tiene que ver mucho con la formación integral De nuestros estudiantes Así que les deseo Un éxito en este festival Y muchas gracias Y sean todos bienvenidos Y que todo sea para bien de nuestra facultad Muchas gracias Al hacer uso de la voz El coordinador general de extensión de la cultura Omar Medina Barreda comentó Es un gran gusto ver Que la facultad de medicina Sea el referente a nivel superior En el seguimiento de las actividades culturales Artísticas y deportivas Ya que manejan un sistema Que próximamente estamos viendo Y que se proponga al consejo universitario De que sea el modelo que utilicen Todas las facultades de nuestra universidad Y también el nivel medio superior Es un gusto ver aquí A los padres acompañando A sus alumnos Porque en el caso de medicina Donde el alumno tiene que vivir Como dice con el libro a la mano estudiando También será el tiempo de desarrollar Las actividades culturales Es un gran logro para ustedes Y un ejemplo a seguir Para todas las facultades de medicina De México y del mundo Muchos fueron los números musicales Dancísticos y corales Que se presentaron en la explanada de la facultad Toda vez que acompañados por padres de familia Personal académico y administrativo Los participantes hicieron gala De sus dotes artísticos Nosotros estamos en el pociete Y este es nuestra acta de navideño Estando para toda la ciudad de México Bueno ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¿Me escuchan? pad Arenas ¿& Mole Que son tres Un 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Fue así como por poco más de dos horas un nutrido público espectador disfrutó de los números que pusieron a bailar y a cantar a más de uno. ¡Gracias!